este es el vídeo que se nota en las redes sociales ahí se nota claramente cuando los policías cuando los policías están mire ninguno estaba adentro acá en esta parte solamente estaban afuera estaban recubiertos ellos y ahí cuando llega grupo especial me acá se nota claramente cuando el policía ahí se nota claramente cuando llegan ellos y se nota el policía que los ayuda este es el único policía que se baja y no calma y no dice que ellos van a llamar a la ambulancia son los únicos porque mire ahí se ve claramente que la policía ya no está la policía ya y no no salen hicieron abandono de personas y los chicos son los únicos que estaban adentro quemados mire acá se nota cuando el policía es el único que nos ayuda ves el único es el único policía que nos ayuda que está con nosotros y que nos da para que para que llamen la ambulancia el el policía el de grupo giles nos decía que nos denuncia por el abandono de personas que ellos hicieron y ahí se nota claramente cuando vamos entrando mire no había ni ahí ahí estaban ellos quemados ahí adentro y miren no hay ningún policía eso ese vídeo lo corta en las redes sociales no muestran cuando él cuando ellos estaban adentro quemados pidiendo ayuda y no estaba ningún policía ellos salieron disparando primero que ellos y ahí se ven claramente cuando ellos se van y lo dejan solo a ellos dos quemados y la policía y la ambulancia llega a los 10 minutos llega la ambulancia iba sin sirena o sea es algo grave no vayan pidiendo pase ni nada allá en la casera y buenos aires recién prenden la sirena